¡Suscríbete al canal! ¡Nos lo cambiaron! ¡Ya lo maté, ya lo maté! ¿En qué mapa está? ¡Ah, joder estas mujeres! ¡Ah, no mames! ¡Díganle que lo cambien ahí! ¡Nos van a matar en toda la...! ¡Díganle! ¡Nos van a matar en toda la madre ahí! ¡Ah, no mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡No están pillo hablando ahí! ¡A ver, ya! ¡Ya maté a uno! ¡Oh! ¡Ah, fue aquí! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No se va a ir! ¡Está tenida el noamio! ¡Eso se está teniendo! ¡Qué pedo, güey! ¡Está teniendo el noamio! ¡Eso se está teniendo el noamio! ¡Eso se está teniendo el noamio! ¡No mames! ¡No me mataba a mí! ¡No, no no mames! ¡Mierda la mata! ¡Oye, la maté! ¡Ya los tengo, ya los tengo! ¡Ya los tengo, ya los tengo! ¡Voy a entrar para decirles porque aquí no me contestan! ¡Partida terminada! ¡Wow! ¡Ah, se acabó! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Yo maté a uno! ¡Una mejor! ¡Perdón! ¡Capturar la bandera! ¡Ahora pega! ¡Venga! ¡Ayuda! 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 ¡En medio! ¡Ayuda, en medio! ¡Ok! ¡Ayuda, en medio! ¡En medio! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Oh! Ayuda, ayuda, ya salió una Uh, lo maté ¿Por qué le salió una? Uh, tiene Uh Uh Eh, eh, eh WS, WS No se amontonen Abranse, abranse No se amontonen Ahí voy yo por la cañita Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cubra Voy a entrar con ella Sí ¿Y por qué sales? Porque voy a cambiar el nombre Ay, mierda Esperen, esperen, esperen El equipo rojo tiene la bandera Se va ahí el internet, esperen Esperen, esperen Se me fue Esperen, a ver si no se me va Nunca Dale, dale, que te cobran Ah ¡Nueve! Sí, ya Ayude El equipo rojo tiene la bandera No me ayudan Ya son cinco Ya son más Ah, no Ya son más ¿Ya son más? El equipo azul de vuelta Tres, cuatro, cinco Que no lo eres Seis, son seis Son cuatro Eh, what the fuck ¿Por qué? Son seis Dos Ya, empiezan a grabar ¿Ya están grabando? ¿Y para qué se ponen? Ya graben Oh, ya salió otra vez Oh, oh, oh Eh, eh, eh ¿Qué? Ok ¿Eh? Oh Eh, ya Ahora falta una Ah, que nada Para que no mames ¿Van a ser el pinche guaro? ¿Qué te das? ¿Qué mierda? ¿O qué mierda? ¿Quieren que vayan? No mames Esos weyes no pusieron Las pinches navesitas ¿Qué mamás? ¿No les dirían navesitas? El puto carro es muy Es muy lento Oh, la cara Este Este Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Hey, cubran el portal El portal Ah, mierda Aquí estoy Aquí estoy Tranquilo ¡Ostras! Vamos En el portal Cae un chingo ¿Qué pido? Oh, la maté Ya Ya Ya, niño Ya, ya No, mano Ya, lo reiniciaron No, mano Ya, ya, ya Lo reiniciaron Vamos ¿Tú vas contra él Y con ellas? Yo voy con ellas Porque si no No se completan ¿Qué pedo? ¿Cómo llegan tan lejos A la mitad, güey? ¿Qué mierda? ¿Cómo llegan tan rápido? Buena pregunta, güey ¿Qué pedo ahí? ¡A la mierda! Ayuda, nos están dando Ah, no mames ¿Cómo mierda hacen eso? Ah Ahí van carros Ahí van carros Ahí van carros Ahí van carros Ah, era vida Ayúdenos Ya lo mataron Oh, ya quieren poner Desmintas Ya quieren poner Desmintas Desmintas Si vieron Cómo se ven Amontonados Ustedes Todos quieren pasar Por el portal Ya nos tienen Allí No, no está la voz No, no está la voz No, no está la voz Qué hack Yo no utilizo Demasiado ¿Qué pedo? Mucho hack Yo no utilizo Yo no utilizo 300 Es la ayuda De ayuda del otro equipo Allá van, allá van Van como dos Corran, ahí van una Sí, aquí hay una No la puedo matar Ahí viene un carro Lo siento, líder Pero no te voy a dejar No carga No carga Yo también te quiero Pero no te voy a dejar Que se yo Es la bandera Uff Que las Ay, por mí Haga la bandera Tú Hola, amigo Ayuda Bien Mames, estamos haciendo Más pinche Ya jueguen bien Corren, ya tenemos el portal Llevo, tenemos Ahí van las frías No, estoy en el portal Ya lo controle Ya lo tenemos Colina controlada Portal controlado Ah, saca una carga Esto Líder Atrás Arriba de ti Líder Arriba de ti Te dije Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Quítate de enfrente Ayuda ¿A dónde? Ayuda 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 ¿A dónde? Ayuda ¿Dónde? No No Ya lo siento La base Ah, la va a matar Ya, aquí hubo rato Que te mate Y hasta ahorita ¿Qué pedo? ¿Se vio lo que fue en la base de mí? Ya me enseñé ahí cuántos colgados y se le... ¡Ah, líder! ¿Quién fue el que me mató? Yo, líder. ¿Qué pedo? Disparó dos veces al mismo tiempo. ¡Qué mierda, Lesslie! ¡Ostras! Sí, son malas. ¡Oh, Dani! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese tiro no lo viste? No, estaba con el otro peleando. ¡Misil invisible! No le vi a nadie. ¿Qué? 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 ¿No más Dani escucha todo? No, porque de hecho yo les estoy ayudando a ustedes. Sí, esos trampos, esos trampos, esos trampos, esos trampos, esos trampos, esos trampos, esos trampos. No, yo les estoy ayudando a ustedes. Al líder le dije dónde estaba Kayle, pero no me escuchó. Bueno, bueno, vean. Es que no ve. Es que no ve mis tiros. Da una por la colina, creo. Ayuda, aquí la base. Ya lo maté. ¿Qué, Dani? Ya están chillando aquí la bebé. ¿Escuchan? ¡Oh, Jessy! Ayúdame el portal. ¿Qué? Muere este líder. ¿Qué? ¿Qué mueres? Portal, ayúdame el portal. Portal, portal. ¡Oh, me murió! ¿Qué? Aquí están las bozas. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Por dónde te mueren? No. Mierda, les di como tres baladas. Echale que salió la boza por otro. Ayuda, la boza. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Te digo algo, niño? Ya lo maté. ¡Ve! ¡Oh! Lina, hay uno. ¿Qué? Keila les está dando la vuelta. Oigan, ande. Yo ya vamos a la puta bandera. Keila les está dando la vuelta. Keila les está dando la vuelta. Cálmate, cálmate. La llena está por arriba, niños. Pongan atención. La llena está como hasta aquí empezando. Ah, mierda. No puedo hacer el pinche radar. Ayuda. ¡Uh! La maté. ¡Oh! ¿Cómo es que me dio? Me disparo. Claro, ¿cómo están? Tienen que disparar el fuego. ¡Oh! Están jugando bien, man. Que no, no me dejan. Es que el carro es bien lento. ¡Wow! ¡Shit! Es que lo pusieron vos. Pero tengo... No pusieron las naves. Los carros son lentos para esto. ¡Ah! Cubran, 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 cubran todo. Alguien que maldita con la puta bazooka del carro. Va un carro a la base. Sí, a la suya. Ayúden, ayúden. Un carro, un carro. Suban al carro. ¡Ey, espérame! ¡Ayúdenme en el carro! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme en el carro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay una ahí! ¡Cérate! ¡Ay! 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 ¡No se la moviste! ¡Crité un suerte! ¡Que es caro! ¡Ayúdenme en el carro! ¡Que ha dado la bandera! ¡Ayúdenme en el carro! ¡Aaah! ¡La base! ¡Ayúdenme en el carro! Ahí voy como loco en el carro Ayuda, cobran, cobran Que mierda Ayuda, ayuda, ahí tengo la bandera La bandera, oh Está un camper Está un camper, está un camper Espérenme, el carro, espérenme El del carro que no me espera Ayuda, alguien en el carro Ayúdenme en el carro Va uno por acá arriba Ayúdenme Ya la maté Doble muerte Casi lo que voy a hacer, voy a subirlo con el carro El truco, ya me lo sé Lo voy a hacer Cúblame Ah, no mames El equipo rojo tiene la bandera Ayúdenme, ayuda, ayuda Bandera del equipo azul de vuelta Hay un camper ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hey, cóbrame Por enfrente, ayuda, por enfrente Por enfrente El equipo rojo tiene la bandera Ayuda, ayuda, ayuda Lo tengo Dale, dale, dale Corre, corre El equipo azul tiene la bandera Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bandera del equipo azul de vuelta ¡Mierda! No, no, no El equipo azul tiene la bandera El equipo azul puntúa Ah, mierda La cagamos todas Me quedo de camper No mames Ya juntaron ellas Para que no me vean ¿A qué hora, carajos? Ya, me quedo de camper Les digo un secreto Jessy siempre va a sacar la bandera Siempre Cobran a Jessy y no salgan todos Quédense uno de camper Quédense uno de camper ¿Quién pida? Ah, mierda Va, uno azul Va, uno azul ¿Qué soy yo? Está uno azul No, el pueblo La cosa la ve Escudo Ahí va un carro Ahí va tu carro Ahí va un carro Le vi Le vi, le vi, le vi No puedo, nada Va, Jessy En carro Otra vez Pongan atención Ya la maté Ayuda, ayuda, ayuda 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 a los portales Si quieren controlar el portal Ahí va uno por el portal Cuidado Ahí va un carro Bien Ay, me mataste ¿Dónde vas? Yo, o sea, agarran la bandera ¿Dónde vas? Ahí va una llave Ayuda Ayuda Cuidado 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 Hagan el tujo Para subir A la puta Pase No, no, no ¿No? No ¿Y los putos carros ¿Dónde están? Todos están aquí en medio Ayuda Ayuda Ay, mi papá Bien, vas bien Por el túnel Por el túnel Ya te vieron Ok Ya te vieron Ya te vieron Ya te vieron Ya te vieron Está en un carro Está en un carro Ah, puta madre No maten No maten No maten No maten Oh Ah, mierda Ya la niñez Vamos ¿Líder? ¿Dice líder o líder? Vamos, niños Ah, líder Tienen que ponerse bien No se junten ¿Qué coño? Es que líder no habla ¿Alicia se cambió? Ayuda, ayuda No, no, no Yo abrí más No, mames No, mames No tengo un video Que verás ese Esta canción no se va a acabar Eh, son tres ¿Tú siguen capturando banderas? Creo que no acaba esto El equipo rojo Tiene la bandera Ayuda, ayuda, ayuda Corre, corre 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 Porque va llegando Kylo en la base De ustedes Corre Rápido, rápido, rápido Miki Miki De tu lado Izquierdo Miki Ayuda, ayuda, ayuda Dale, dale, dale El equipo rojo Tiene la bandera Corre Porque te van por ahí Corre Porque te van por ahí Corre Bien, corre Porque Izza Corre, corre 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 Mátame Mátame Bien Vamos, vamos Vamos, vamos El equipo rojo Tiene la bandera Corre, corre Corre Porque te mato el líder Corre Porque te mato Bien El equipo rojo Puntúa Un isil Corre, corre, corre Corre Bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Así se cubre Ah, mierda No sabe no sabe el carro Qué chungado Ay, pinche líder Nada más a líder Nada más a líder Viste que cubría el portal ¿Verdad? ¿De qué? ¿Puro tiro invisible? Míri Ahí va un carro Ahí va un carro Va un carro Va un carro Volador Volador Muere 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 Venganza Muere Ahí te va la venganza Muere 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 What the fuck Ustedes están saliendo por el portal Y están dejando sola la base Mis niños Ayuda la base Está un cánter ahí Ayuda ¿Dónde estás? La base Cuidado la base ¿Qué? Mataron a Dani Vamos Corran La mierda No es mierda Es espanto Sí Es espanto Yo estoy aquí en su base Ayuda 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 Qué pasó Tatu Follita Por favor Ya nos llamaron Ya Ya nos Ya nos Es No me regalas una bandera No me regalas una bandera Van por el Ahora van por el túnel Cuidado Ok Seguro que no me regalas una bandera Cuidado Cuidado Va un carro Va un carro Va un carro Va un carro ¿Mato? No 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 te alcanza Ayuda Cálmate, cálmate, no podemos ir, no podemos ir en el carro porque ya sabes que es. Van a campear, niños. Van a campear, campear. Por eso, para que estén asustados. ¿Qué es eso? Oh. También aquí están dando vueltas ahí. Vamos, vamos. Hay tres pegados ahí. ¡Suscríbete! ¡Ah, mierda! No veo animales. Mickey, voy atrás de ti. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí. Súbete, 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 súbete. Vámonos. Estoy aquí. Yo estoy para acá. No te voy a regalar ninguna bandera, Dani. No te preocupes. No la necesitamos. No te preocupes. No te preocupes. Ya la mataron. Ya la maté, ya la maté. Vamos, vamos. Ahí voy. Estoy esperando la base. Ayuda. ¡Oh! ¡Oh, que te pide! ¡Oh, que te pide! Cubran, cubran. Voy por arriba, cubran. Que dejé pasar, más se vale que llegue. Dejé pasar. Cubran, cubran. ¡Oh! Cubran, cubran. Ayuda, ayuda, ayuda. El equipo rojo tiene la bandera. ¿La bandera? Sí. Oh, mierda. Bandera del equipo azul de vuelta. ¡Oh, mase! Casi ahí, la puta va aquí. Alguien que me ayude a la puta va a salir. Con la bandera. Sí, vámonos. Aguántame, aguántame. Aguas, cuando te subas. Los misiles voladores. Voladores, ¿eh? Ah, mierda. No veo con el puto radar. ¡Oh! Me rozé. La bella. Bella en toda la cara. Me dio libre. Me han pagado un carro. Yo lo mató. ¿No me dieron? Yo lo mató. Ahí está. Ahí es, sí. Ayuda en la base. Ayuda en la base. Ayuda en la base. Ayuda en la base. En la mía. En la mía. Ah, mierda. No veo ni madres. Están haciendo bolas ustedes. Espérame. Voy contigo, voy contigo, voy contigo. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. ¿Qué? No me puedo subir, güey. Espérame, espérame. Ya. No puedo subir, güey. No me puedo subir. Qué miedo, güey. No, dale. Ah, güey, ya me echaste botado. Ya lo maté. Bájate, bájate. Estoy está manejando lo que maneja bien, bro. Qué p... Bájate. No, yo me canto a pepar el botón. Sí, así es. Me quedas bien, eh. Cuando quieras otro, Ray. El equipo azul tiene la bandera. Ya tienen la bandera, eh. Creo que ustedes no perdían mi tiempo aquí. Ya, ya, ya. Ah, Liz, la trae. Venga, venga, venga. En equipo azul tiene la bandera. ¿Dónde mierda quedó? En la cueva. Cubran, cubran. Que no vayan por portales porque ahí quedó botada. Ah, sí, quedó. Bandera del equipo rojo de vuelta. Oh. Tienen un corral. Tienen una puta bandera. Ya mataron al líder. ¿Algo líder? No, 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 no. Ya me doy la garganta. De tanta mierda. De tanta mierda. De tanta mierda. Ya acabó esa mierda y... Un carro, un carro. Ya lo maté. Ayuda, ayúdame vamos. Ayudame, ayúdame, 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 ayúdame. Ayuda, ayuda, estoy en la enemiga Correto, ya nos ganamos Corre, corre Bien, bien Ahí van otros bien El equipo rojo tiene la bandera Tengo la bandera, tengo la bandera Arriba Suéltala, suéltala Bandera del equipo azul de vuelta Partida terminada Mierda Yo aquí Un empate Mierda Scythe, voten por Scythe Voten por Scythe Es el 3 El simple Quema No, no, no No, no No, no 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 Gracias.